Vaya, si tiene que haber algo, Ángel, que genere esa ventaja de la localidad para Estados Unidos, no embaldes tan invictos en ese escenario, ¿qué es lo que les favorece tanto? Vale la pena escuchar lo que dijo Jared, lo que dijo Germán Villa. Yo hay algunos puntos que pondría por la presión de perder ante Estados Unidos. O sea, el aficionado en México no tolera perder contra los Estados Unidos. Yo no sé si eso le acaba afectando al futbolista de decir, caray, en mi país si pego contra Estados Unidos no me la perdonan. Puedo perder contra alguien más, pero contra Estados Unidos no. Entonces a lo mejor se amarra un poco el equipo. El estilo, a mí me parece que el estilo de los Estados Unidos no le beneficia a México. ¿Por qué? Porque es de contacto, ¿por qué? Porque es por arriba. No le ayuda a México. México muchas veces quiere morder, quiere tener la pelota y eso le facilita a Estados Unidos. Que no le interesa la pelota, como bien lo decía Jared. Yo lo que quiero es hacerte un gol por arriba, en un choque, en un penal, desespero a tal jugador, me parece que es otro de los puntos. No dan por perdido nada a los Estados Unidos, nunca ha sido, en cualquier deporte. Y aquí puede ir México con la ventaja, que pocas veces se da, en eliminatorios o en columnos no se ha dado. ¿Pero por qué se acentúa en ese escenario? A mí me parece que México no sabe competir, porque no está acostumbrado a jugar en ese escenario, como está acostumbrado a jugar en varios en eliminatoria. Para mí es más difícil jugar en Costa Rica, o en Honduras, o en El Salvador, me parece que es más difícil, pero es más recurrente que juegue en esas plazas a que juegue en Estados Unidos. Juega una vez cada dos años y cada dos años sigue siendo la misma historia. Pero es más frecuente que visites a selecciones centroamericanas, porque antes del hexagonal hay un torneo fase de grupos. Encontró Estados Unidos una sede en donde el público mexicano no se hace presente, en donde México dejó de ser local, un público enganchado con un equipo en liga que era protagonista en ese momento y que lo ha sido más o menos a lo largo de los años en la MLS, es decir, una gente enganchada con el fútbol que pudiera contagiarse y hacerse notar en un estadio chiquito, que no es tan difícil de llenar, prácticamente con solo público estadounidense. Yo no hablaría del clima, porque de las cuatro veces México ha ido dos en febrero, dos en septiembre, no ha hecho frío esas dos visitas en septiembre. El frío también hace en Holanda, en Alemania, en España, donde juegan algunos mexicanos. Yo ese clima lo sacaría, porque mucha gente habla del factor clima. Sí, lo que decía Jared, para mí, Estados Unidos encuentra cuando recibe a México ese factor de obligación con el que México suele jugar el partido y lo suele aprovechar. Transforma ese momento anímico y de presión a su favor y a partir de ahí le complica mucho el partido a México.